Subtitulado por Jnkoil Tú eres la luz que me alumbra Y va guiando mis pies Tú eres la voz que me habla Y me enseña a creer En toda la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús Y no te dejaré Tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Tú eres calor y ternura Que me llega a amar Amar en la vida precisa El odio no debe existir Es amor perfecto Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!